Gracias, mi nombre es Tomás Amodio Valdera, soy vecino de la colonia Nestlé. Estamos recibiendo por aquí lo que es el arranque de obra de una solicitada, que es donde la red de alcantarillado y el agua potable, ya que tenemos alrededor de 10 a 15 años que carecemos de estos servicios. Somos alrededor de 12 a 15 familias las que habitamos en la calle 30 de junio. ¿Qué opina de estas obras que se está implementando el gobierno de México? La verdad son obras de alto impacto, las cuales nos benefician de manera directa y concisa. Agradecemos muchísimo el tiempo de atendernos y de ayudarnos en este tipo de obras. ¿Las condiciones sanitarias van a mejorar, sobre todo por el drenaje? Claro que sí, significativamente van a mejorar, ya que no tenemos nada de agua ni de drenaje. Ya nos van a hacer nuestras descargas para poder instalar nuestros baños. Se va a seguir con la gestión de la pavimentación, dijo el titular de Coesol, que era ya factible. Sí, 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 pues ahorita que termine la obra vamos a enfocarnos en seguir solicitando para ir cerrando los ciclos de la colonia y poder que nuestra gente tenga unas condiciones habitables mejoradas. Aparte de esta obra, ¿qué otras obras se han hecho aquí en esta colonia desde que inició esta administración? Sí, pues fue los postes, los movimientos de postes para la red eléctrica y los deslines que estamos haciendo para que las calles estén marcadas. ¿En cuanto al agua, la traían de lejos, la carriaban con vehículos o cómo le hacían? Sí, con vehículos, con pipas, cada vecino tiene sus cisternas, sus pinacos, para poder abastecer los servicios sanitarios que tenían, el lavado de trastes y todo lo que nos necesitan. Muchas gracias. Gracias.